¡Mirá qué pluma que tengo! ¡Mirá! ¡Pluma Blue! Todo combinado, claro. Como debe ser. Papita y Pico, otra oportunidad. Papita y Pico Monaco están nuevamente juntos, así que... ¡Un aplauso para Papita y para el Pico! ¡Nos anegra tanto el amor! ¡Que la gente se ame, que se enamorara! Pico, 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 Pico... Bueno, Bárbaro, muy bien, fantástico. Que sean muy felices, que se les gustan todos los deseos, que coman rico. Bueno, duble sobre su primera cita con Luisana. Ella pensó que era gay. ¿Cómo fue? El tema fue así. Luisana estaba con un amigo la noche que lo conoció a Buste. Y Luisana le hablaba todo el tiempo a su amigo. Bueno, nada, le hablaba, era su amigo. Entonces, Michael tenía como vergüenza de hablarle a ella directamente, porque se sintió como obnubilado por su belleza. Entonces, lo que hizo fue empezar a hablar con el amigo. ¡Ah! En ese momento, cuando él intentaba hablar para meter conversación, Luisana la llamó a la madre y le dijo, acá estoy con Michael Bublé, pero me parece que es gay. ¡No! Porque le está hablando a mi amigo, que también es gay, entonces... Esas cosas, a veces a las mujeres se nos cruzan por la cabeza, pero bueno, se puede dar esa confusión. Resulta ser que esto lo contó él ahora, después de muchos años, después de un final feliz, porque son una pareja feliz. Lo contó en un programa de televisión de los Estados Unidos, así que bueno, muy graciosa la anécdota. ¡Un aplauso para Luisana también! ¡Por qué no! ¡Qué bien la hizo! ¡Aclavimos a todos! La verdad... ¿Es linda o no Luisana? Sí, claro que linda. ¿Les gustan las canciones de un crooner como Michael Bublé? No, no escucho ese tipo de música, Ro. Señor Bertolotti, usted baila lento así como... Vengo de Bama Grati, ¿querés que escuche a Bublé? Buen, por favor. Dios mío. Gracias por hacerme vivir algo tan especial y tan mágico. ¡Ay! Es tu amor, es esta pluma de hoy. Esta es Cintia Fernández con Matías Bacchirini, que es el novio hace siete meses. ¿Otra Matías? Es la ex mujer de Federico, ¿te acordás, Leo? Matías. Sí, sí, Matías de Federico, el ex hombre huracán. Claro, muy bien, fantástico. Y entonces ahora le puso esta dedicatoria. Habían tenido un pequeño altercado hace poquito, pero se arreglaron, ahora están juntos de nuevo. Así que no sé. ¿Les gusta esta pareja? No, no sé. No sé ni quién es. ¿Cuánto tiempo le das, Matías, a esta pareja? ¿Un mes? ¿No llegan a marzo? Es feo lo que decimos. Boshi, ¿cuánto tiempo le das a esta pareja? Hice la gran ventura, no te estaba escuchando. ¿Quién será? Es porque el tema no me interesa mucho. En tu cara, Roxy, te dijo esto. En tu cara. Atención, no es con vos, no es con vos, no es con vos. En tu cara. Ni siquiera se disimula en este equipo. Está bien. Ya van a ver a partir del lunes. ¿Qué más? Bueno, muy bien, seguimos. Seguimos, seguimos. Me voy con mi pluma. Mira lo que es este beso. Mira lo que es. Eso sí. Santiago Val y Carmen Barbieri que están haciendo un espectáculo en Mar del Plata. Y ese es uno de los momentos más lindos. Federico Val dice, hablame de amor. Fer, ¿qué te parece este beso? Hablame de amor y le hizo más. Nunca es tarde para el reencuentro en este caso. Una pareja que ha tenido tantos años juntos. Después se separaron por distintas vivencias. Y ahora los vuelve a unir el negocio, ¿no? No puede entrar al teatro, Carmen. ¡No! Pega los cuartos. ¡No! ¡No! ¡No digas! ¡No digas! Un saludo grande a Carmen Barbieri, por favor. Igual ella dio declaraciones hace poco, ¿eh? A mí me gusta hacer eso. ¿Quién? ¿Acelerpa, Leo? No, Carmen Barbieri dijo que... ¡No, tía! ¿Qué? ¡Déjate al clima! ¡Tenés razón, Doria! ¡Apa! A mí me gusta hacer eso. ¿Qué dijo Fer? Que en su momento, bueno, pasó lo que pasó porque ya lo desatendió a él. Lo dijo en una nota hace poquito. Bueno, Leo, pero si vamos un fin de semana a Mar del Plata, lo vamos a ver. Sí, pero por favor. No entiendo la gente cómo puede chapar con todas esas personas de familia. Pero mientras los dientes estén firmes, ¿está? Mientras los dientes estén firmes, ¿está? Cuando dijo eso, casi me muero. Vamos a conseguir una... Bueno, vamos a los...